La cocina santandereana fue la protagonista en el Día de la Santandereanidad porque la tradición e innovación unieron a las provincias del departamento con una cocina típica. Es ante todo una representación gastronómica de la santandereanidad porque hay un imaginario muy importante en Santander y es el tema de provincias. Uno de los platos más apetecidos por los visitantes fue el piquete veleño compuesto por el chorizo, la arracacha, la yuca, la sobrebarriga y la gallina. Una tradición de mi madre de un restaurante que tenemos en Vélez llamado la Mona Cándida lleva 70 años y todavía funciona el restaurante. Entonces ella me enseñó a cocinar. Recetas variadas como el piquete veleño de la provincia de Vélez, el cabro típico de la provincia de García Rovira, el famoso sudado de pescado de la provincia de Mares, entre otros platos, disfrutaron los asistentes a este evento. En esta importante celebración, además de resaltar los platos típicos de la región, turistas y visitantes también se deleitaron con una variedad de postres como las famosas obleas de Florida Blanca, las cucas de Huaca y el conocido bocadillo de Vélez. Santander nos une.